Buenas noches para toda la gente, vamos a hablar con un médico inmunólogo y alergólogo, en este caso estamos con la doctora Nelva Guillén, que ya está con nosotros y que nos va a dar a conocer detalles muy importantes, primero la saludamos, buena noche doctora Guillén. Buenas noches Claudia, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, bueno a ver, es importante consultar esto porque estamos hablando, el país hoy día se puso a hablar del tema del barbijo, en algunos países ya no es obligatorio el uso constante del barbijo, principalmente en los lugares públicos o abiertos donde está completamente prohibido, claro una persona en su casa ahorita puede quitárselo y que se yo es responsabilidad de cada uno, pero sabemos que en Bolivia por ahora se mantiene la restricción y cualquier persona que esté en la calle, que esté en un lugar público, en un salón, que se yo, está obligado a usarlo por determinación. Ahora, yo le pregunto, esto bajo las características que más o menos tenemos, es necesario, tiene que continuar así tal cual, se abre una posibilidad de que no, ¿qué es lo que nos aconseja? Mira, en relación a la protección que nos brinda el uso del barbijo respecto al COVID y a otras enfermedades respiratorias o de transmisión por vía aérea, pues es recomendable seguir usando. El liberar el uso del barbijo en espacios libres, tal vez puede ser una buena opción, pero siempre y cuando las personas sean responsables de su cuidado general, ¿no? Porque puede ser que un paciente que tenga síntomas y demás, acude a un espacio libre, se quite el barbijo y pueda transmitir más bien la enfermedad a quienes estén por ahí, ¿no? Todo esto depende mucho de la educación de las personas. Estamos viendo que en este último tiempo igual ha habido muchas personas que ya no usan el barbijo en espacios abiertos o en espacios cerrados, muchos ya no han estado usando el barbijo y ¿qué ha ocurrido? Hemos tenido cierto incremento de casos, por lo tanto, mientras haya circulación viral, deberíamos mantener el uso del barbijo. Bueno, deberíamos mantener. Ojo, cuidado la gente que me está diciendo, no, que no sé qué, que quién es ella para decirme, es una condición netamente técnica y científica que estamos pidiendo en este caso a la doctora Guillén. Ahora, hay gente que dice, y lo he escuchado muchas veces, oye, esto ya me tiene cansado o cansada, ya no lo soporto, además que ya estamos vacunados, el COVID igual ya nos da, este, muchas, hay personas que les ha dado una, dos, tres veces, es muy cierto, ¿qué hacemos con esto? Mire, el hecho de haber enfermado varias veces o que el COVID está en circulación, se va a quedar a vivir con nosotros, sí, pero aún tenemos casos de enfermedad grave, hemos tenido casos de mortalidad, aunque menos que en otras olas, pero aún hay, y eso es porque las personas no están totalmente vacunadas. Las personas que han fallecido o han llegado a una terapia intensiva, en esta última ola han sido personas no vacunadas. Si todos fuéramos conscientes de recibir la vacuna en las dosis que nos corresponde, pues eso va a ayudar mucho a que volvamos a la vida normal, entre comillas, que teníamos, liberarnos del barbijo, o solo usarán barbijo las personas que estén con síntomas, no, pero eso va a depender mucho y hace mucho la responsabilidad de cada paciente. El COVID se va a quedar a vivir con nosotros, así como es la influenza, tenemos casos de influenza cada año, pero no son mortales, son controlables y las personas pues detectan sus síntomas y reciben la medicación a tiempo. A eso tenemos que llegar con el COVID. Ahora, por ejemplo, en el trabajo todavía hay gente con cero vacunas que tiene sintomatología respiratoria y no quiere usar el barbijo. Allí tiene que uno cuidarse y cuidar a los demás. Es por eso la recomendación del barbijo. Ahora, eso también me pongo a pensar. Claro, lamentablemente en nuestra realidad y contexto, y hablando de cifras, no hemos llegado a un porcentaje por lo menos, por lo menos aceptable en el tema de vacunaciones, ¿cierto? Es verdad, o sea, deberíamos llegar en un promedio de un 85% para decir que las personas vacunadas van a proteger a las no vacunadas. Y hablaríamos de llegar al 85% con todas las dosis que están habilitadas, es decir, cuatro dosis en los adultos y tres dosis en los niños mayores de cinco años. No ha alcanzado este porcentaje de población vacunada, lo que hace que tengamos mayor riesgo de seguir contagiándonos. Bueno, esto es importante, claro. Ahora, recordemos, y le digo a toda la gente que nos está viendo, el Consejo Nacional de Salud, en este caso de emergencia, relacionado a todo lo que está pasando con el COVID, es el que se reúne para ver que se levante el uso del barbijo en los pasos abiertos, que no se levante, que se quede, qué sé yo. Ahora, por favor, doctora, algo que... No te he escuchado... No, no sé qué, pero le digo ahora. Algo que nos parece muy importante. La gente sale a la calle con el barbijo, tiene todas las medidas de bioseguridad, bueno, decide tomarlas en cuenta. En Cochamba hay una gran cantidad de gente que sí usa barbijo, principalmente aquí en la ciudad. Entonces, pero igual, de todas maneras, a veces se encuentran en la casa de diferentes lugares, vienen y todos sacan el barbijo y a veces alguien no lo usó, qué sé yo. Entonces, igual, de todas maneras, estamos en un constante ahí, como que riesgo o no. Sí, es por eso que en las familias, uno enfermaba y automáticamente toda la familia enfermaba, porque dentro de las casas no tenemos este cuidado, recibimos visitas, no sabemos si la visita ha estado en contacto positivo. Entonces, esto hace que la persona sea consciente de cuidarse y cuidar a los demás. Nuevamente te digo eso porque va a ser la base de nuestro cotidiano vivir, porque si yo sé que he estado en contacto con un paciente sospechoso o un paciente positivo y voy a ir de visita, es mi responsabilidad no sacarme el barbijo o prácticamente no ir de visita. Por eso es que en la última ola han sido familias enteras las que han enfermado y todo esto está en base a la educación de cada persona. Ahora, entonces, recomendable el uso del barbijo. Ahí nos quedamos en claro, recomendable el uso del barbijo. Ahora, recomendable seguir usando, por ejemplo, yo la estoy viendo en este momento y claro, está en atención de pacientes. La veo con un KN por dentro y estos que son más sencillos por encima. ¿Algo así tenemos que hacer también en las calles o estamos bien con uno? Con uno sirve si estás en un espacio abierto, porque acuérdate que la transmisión es cuando estás en contacto directo con las personas, ¿no? A menos de un metro y medio de distancia o cuando la persona está expulsando las gotitas de fluches al hablar, al estornudar, al estornudar, al estornudar. Ahora, nosotros, si cuando estamos en atención de pacientes, sí, hablamos totalmente cubiertos, ¿no? Porque estamos en contacto directo. Ya fuera, cuando yo tengo una mayor ventilación y demás, es suficiente un solo barbijo, ¿no? Eso es suficiente. Ahora, el hecho de que quieran suspender el uso de los barbijos en espacio abierto, sirve. Pero si la persona es educada y no va a estar tosiendo, estornudando o escupiendo ahí en medio del espacio en el que se encuentre, ¿no? Entonces, creo que para tomar decisiones también hay que tomar en cuenta la educación de nuestra población. Esta frase sí me llama la atención bastante. Debemos tomar en cuenta la educación de nuestra población para tomar las decisiones. Es algo tan real. Lo hemos vivido a lo largo de la primera, segunda, tercera y cuarta ola. Es muy cierto. Perfecto. Ahora, por favor, algo que también es importante que me ayude a mencionar. Ahora, el tema de los niños, muchos papás usan el barbijo, se ponen el barbijo, salen con el barbijo, qué sé yo, pero no le ponen a los niños, dicen, ay, no, es que no respira bien, es que lo que pasa es que no le quiero que le duela su cabecita, es que de repente le hace daño y qué sé yo. ¿Qué consejo le da a estos papás? Los niños mayores de tres años, en lugares cerrados, en lugares de aglomeración de personas y demás, deben usar el barbijo. Sí se recomienda el uso de barbijo mayores de tres años, no en menores. Y para los menores de esta edad, pues debemos usar las mascaritas que se ha usado y que muchos de los periodistas aún siguen usando en los programas. Esas mascaritas que pueden ayudar a protegerte. Sin embargo, hay niños y jóvenes, digamos, que no usan por las molestias que te ocasionan. Pero para poder permitirnos que el niño no use, ese niño no tiene que estar en lugares de mucha gente. No debe, digamos, dejar de lado el lavado de manos y todas las otras recomendaciones que se han dado y deben ser niños vacunados, todos aquellos mayores de cinco años. Para los niños menores de cinco años que todavía no está habilitada la vacuna, somos los adultos los que vamos a protegerlos. Entonces, el adulto debe recibir su vacuna para proteger a su niño menor de cinco años. Excelente. Bueno, quiero agradecerle, doctora, por estar con nosotros. Disculpe la molestia. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Buena noche. Gracias, Claudia. Sí, buenas noches. Buena noche. Bueno, hemos hablado con la doctora Nelva Guillén. Ella es especialista, además de inmunóloga, la ergóloga. El tema de las alergias de todos estos tipos de males y sus tratamientos. Gracias a la gente que está con nosotros, a todos los que están conectados. Un saludo especial para ustedes, sin lugar a duda, pues, en el marco de todo lo que hacen con nosotros. Gracias. Campaña de diagnóstico gratuito en Toyosa todos los sábados de agosto. Ven con tu vehículo y revisa en nuestro nuevo taller de la calle Zenón Salinas, Guillermo Vizcarra, número 15, a una cuadra al norte de la avenida Uyuni. Aproveche el diagnóstico sin costo que incluye el agrado gratuito. Servicio técnico Toyosa. Cuidando tu Toyota y tu seguridad. Gracias a Tito Sestay por encargarse mi imagen personal. Salones centro-norte-sur de la ciudad tienen todas las medidas de bioseguridad. La gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento. Salud, de reactivación económica, productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar, crecer. La elección de una carrera es algo muy importante. Es por eso que UNITEP ofrece ingenierías, en este caso, de sonido, biomédica, sistemas y también electrónica. Línea gratuita 810-2627, Whatsapp 722-28283 o el portal www.unitep.edu.bo. Gracias, buena noche. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Admisiones abiertas, gestión 2-2022, UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos. Escúchenme, mis amigos, la universidad es el camino. Entudiemos todos unidos, tú no estás solo, estás conmigo. Tú estás aquí, porque formas parte de nuestra historia. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa, vale más. Este 2022, ¡Toyotízate!